La comarca del Bajo Aragón contará con dos millones de euros para impulsar un plan de dinamización turística entre 2014 y 2016. El motivo por el que la Dirección General de Turismo de la DGEA ha apostado por este proyecto es el tirón de visitas que se ha conseguido gracias a Motorland. El plan buscará ordenar y planificar las actuaciones en materia turística, aprovechando la riqueza cultural y patrimonial de la comarca. El primer año se analizará la situación para poder establecer líneas de actuación. Nosotros, por suerte, y creo que lo hemos hablado alguna vez con la Directora General, somos una comarca con un potencial turístico evidente que ahí está, tenemos muchísimos recursos. Lo que sí que tenemos es una carencia de ordenación, o sea, tenemos que coger ahora todo lo que tenemos, ordenarlo y a largo plazo hacer un plan para dinamizar el sector turístico. El anuncio tuvo lugar ayer en el parador durante las jornadas Cocinando con los Sentidos, que tenían por objetivo formar a los hosteleros del territorio. Una treintena de profesionales se formaron con catas de aceite, de vino y talleres de repostería. La iniciativa se impulsó desde la comarca y contó con la financiación del Plan Impulso del Gobierno de Aragón. El montante de esta ayuda ha ascendido a los 5.000 euros. La gastronomía es una pieza clave, una pieza fundamental de la promoción del destino Aragón. Podemos tener maravillosos espacios protegidos en claves patrimoniales de primer nivel, productos tan competitivos como la nieve o la ornitología o los balnearios, pero si la gente, si los turistas y los que nos visitan no se van a sus casas agradecidos, en el sentido de que encuentran un destino que es atractivo turísticamente, pero que además se come bien, pues difícilmente podremos llegar a un mayor número de turistas que vienen. La directora general también aprovechó para explicar que el Gobierno de Aragón ha asumido ya las competencias para regular los alojamientos ilegales. Una vez se apruebe la nueva ley, los particulares tendrán un margen de tiempo para inscribirse en un registro y arrendar sus inmuebles de forma legal.